Miren, escándalo en la autoridad portuaria en Puerto Plata, Dios mío, un escándalo nuevo. Siete empleados de la autoridad portuaria dominicana fueron cancelados y son investigados por presunto desfalco en el puerto de Puerto Plata. Entre los desvinculados figuran el encargado de la sección de comprobación y liquidación, el supervisor general, el tarjador, el encargado de caja, así como el encargado de depósito. También el encargado de la sección de depósito y patio. Los nombres de los cancelados no fueron ofrecidos. Oigan, oigan esto. El grupo es acusado de entregar recibos manuales de las operaciones del puerto por supuestas fallas en el sistema, los cuales esos recibos manuales no eran registrados. Ya ustedes saben para dónde iba el dinero, para el bolsillo. Lo mismo ocurría con el ingreso de vehículos por dicha terminal marítima. No dieron a conocer los nombres de los vinculados en este escándalo en autoridad portuaria de Puerto Plata. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pena! Hablando de aumento de precios, agárrense ahí. ¿Quiénes han hablado en el día de hoy? La asociación de embutidores del Cibao. Los fabricantes de embutidos, salami, salchichas, hot dough, carnes para hambúrguer, etcétera, etcétera. Han informado hoy que a partir del próximo 1 de junio, o sea un día de estos, los precios de todos los productos de embutidos aumentarán un 12% como mínimo de un 12 en adelante, debido al incremento del costo de las materias primas. Lo que hablaba con Neudi, con Neudi, nuestro amigo que nos llamó, analista, y le dijimos que las materias primas están subiendo a nivel mundial. Y esos productos tienen materia prima importada, incluso los conservantes. Total, que esos conservantes muchos dan cáncer, enferman a la gente, pero hay que echárselos si no se puden fácilmente. Y dicen ellos, Alejandro López, presidente de la asociación de embutidores del Cibao, que se han visto obligados a aumentar y que a partir del día 1 van a subir los precios. Igual se empacan. Por la escasez que hay en Estados Unidos en materia cárnica, también por lo que han tenido que recurrir los productores nacionales a Brasil. Están comprando materia prima en Brasil, pagando un 25% de arancel. Ahí debe entrar en juego el gobierno, dar facilidades a esta gente para que no suban esos productos, para que echen para atrás esa medida. Vamos a ver qué va a pasar con estos embutidores. Aquí se come mucho salami, aquí se come muchas salchichas, hot dough, aquí se come muchas hamburgers también. Es parte de los productos de la dieta básica. Salami, imagínese usted, por donde quiera, la venta de salami es muy común en el país.